Hay en tus ojos la luz y el camino que me lleva Soy feliz recordando tu amor aunque tú no me quieras Aunque tú no me quieras Yo necesito saber pa' quererte locamente Que me digan tus ojos si hay luz en tus labios me besen Y en cada vez oponer las cosas malditas que hoy tiene el amor Porque es tu dios tan linda Que hay oro que pague tu amor Si las cosas malditas no me la ves dentro de la vida Si todo el mundo te canta Hacia chiquita ¿Por qué no cansaste yo? ¿Por qué? Que soy tan linda Que soy tan linda Que no hay oro que pague tu amor Si las cosas malditas no me la ves dentro de la vida Si todo el mundo te canta Si todo el mundo te canta ¿Por qué no canta el que yo? ¿Por qué no Intellectual? ¿Por qué? 거�え ¿Por qué? Lo tengo tan linda Lo tengo tan linda Lo tengo tan linda ¿Por qué? ¿Por qué? even hay ¡Suscríbete al canal!